Los pueblos más antiguos de que tenemos noticia, ya se maravillaban con la contemplación de los astros en el firmamento. Luego, culturas tan antiguas como sumerios y babilonios, desarrollan un gran conocimiento con respecto a fenómenos celestes, que aunque no tenían el carácter de ciencia, constituyen un testimonio del espíritu inquieto que caracteriza al hombre poseedor del don del pensamiento. Sin embargo, el fenómeno de la luz siempre constituyó un misterio insondable y fueron muchos los intentos por explicar su naturaleza. Para los griegos, ésta era un espectro que emanaba de los objetos, por lo que al llegar al ojo del observador, permitía verlos. Demócrito, creador del atomismo, decía que la luz se debía a la contribución de corpúsculos redondos, indivisibles y exentos de toda propiedad sensible, que se desplazaban en un fluido interpuesto entre el objeto y el ojo. Sin embargo, la teoría que prevaleció hasta la evolución renacentista fue la formulada por Aristóteles, casi dos milenios antes, más por dogmas religiosos que por concepciones científicas, pues éste había sido adoptado por la Iglesia Católica como el filósofo poseedor de la verdad absoluta, convirtiéndose su pensamiento en autoridad inflexible. Aristóteles afirmó, el fuego constituye la luz en estado de pureza, pero el brillo del cielo es ya un fuego diluido y manchado por otros elementos. Es sólo en el siglo XIX cuando la ciencia, basándose en estudios tanto de óptica como de electromagnetismo, concluye que la luz tiene, paradojalmente, una naturaleza dual, revelándose en algunos fenómenos como corpúsculo y en otros como onda. De esta manera, queda salvada la discrepancia suscitada siglos antes entre Newton y Hewens. La luz del sol, puente natural, no constituye hoy un misterio, pues tanto su origen como características físicas han sido ampliamente estudiadas por los hombres de ciencia. Es así como ha sido calificada de policromática, pues constituye una mezcla de ondas de diferentes longitudes de onda emitidas al azar y de no coherente, pues esta emisión al azar hace que los efectos de cada una de ellas se sumen o resten, dando como resultado una onda de frecuencia muy poco definida. La mezcla de ondas origina la luz blanca que habitualmente vemos y cuando se la hace incidir en la cara de un prisma, ocurre el fenómeno de dispersión, que es aquel en que ésta es desviada de su trayectoria inicial, siendo la desviación mayor o menor según las distintas longitudes de onda que la componen. De esta manera el prisma tiene la propiedad de descomponer la luz en sus colores. El fenómeno de dispersión puede ser observado en forma natural después de un día de lluvia, cuando la luz proveniente del sol ilumina las gotas en suspensión formando el arco iris. Otras fuentes de luz, aunque no naturales, la constituyen las lámparas habituales que obtienen su energía de una descarga eléctrica. La energía eléctrica es transformada en luz por el calentamiento de un filamento, en el caso de ampolletas, o por la excitación de un gas confinado en un tubo, en el caso de la fluorescencia. En ambos casos, la luz obtenida es de características similares a la proveniente del sol, es decir, policromática, radiada en todas direcciones y no coherente. En cambio, la radiación láser ha sido calificada de monocromática y coherente, pues la constituye un haz de frecuencia y fases bien definidas. Esta luz tiene su origen en procesos que ocurren al interior del átomo. En el átomo, los electrones orbitan en torno al núcleo, ocupando los niveles de menor energía o más cercanos a él. Esto recibe el nombre de estado fundamental. Sin embargo, existen otros niveles susceptibles de ser ocupados, y esto ocurre cuando se le suministra energía proveniente de un agente externo. En este caso, se dice que está en estado excitado debido a la absorción de la energía. Cuando el átomo vuelve al estado fundamental, emite espontáneamente un fotón o cuánto de energía, cuya frecuencia está dada por la relación de Bohr. La diferencia de las energías entre los niveles es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Si este cuánto emitido espontáneamente alcanza a otros átomos excitados en las mismas condiciones, entonces los obligará a emitir su exceso de energía, todos ellos en la misma frecuencia. Este proceso se conoce como emisión estimulada y hace que la radiación emitida tenga una longitud de onda determinada, lo que se manifiesta en el color de las, que en el caso de un láser de gas de helio-neón, como en el que vemos, es de 6.328 ámström correspondiente al color rojo. Todo láser se puede esquematizar mediante un modelo básico. La fuente de excitación es el mecanismo que entrega energía al medio activo, pudiendo ésta ser transferida a través de un campo eléctrico de la luz emitida por una lámpara tipo flash o por otro láser. El medio activo, que es el que recibe la energía, puede ser una sustancia líquida, sólida o gaseosa, confinada en la cavidad resonante. Por último, la cavidad resonante está formada por dos espejos, uno totalmente reflector y el otro parcial, para que permita el paso de la radiación hacia el exterior. La acción combinada de estas partes fundamentales permite, bajo ciertas condiciones, la obtención de radiación láser. Imaginemos un medio activo cuyos átomos se encuentran en estado fundamental, los que aparecen representados con círculos blancos. Por medio de una fuente externa, parte de ellos son excitados, los que han sido representados con círculos de color. Si uno de estos átomos emite espontáneamente su exceso de energía, la radiación alcanzará a los otros que lo circundan, obligándolos también a emitir, lo que se produce en todas direcciones. Sin embargo, sólo aquella radiación que incide perpendicularmente en los espejos es importante en este caso, ya que mediante sus sucesivas reflexiones en ellos, desencadenará el proceso de amplificación de la radiación, y una vez que ésta ha adquirido la suficiente potencia mediante dichas reflexiones, parte emergerá al exterior en forma de haz concentrado. Esta luz de características especiales ha sido usada en laboratorio para la realización de experiencias sencillas. El láser utilizado es del tipo gaseoso helioneón y está compuesto por un tubo Fabri-Perot en cuyo interior se encuentra la mezcla gaseosa. Es allí donde se produce la emisión estimulada que da origen al haz de luz coherente. Los espejos que se encuentran a ambos lados y en el exterior del tubo forman la cavidad resonante que amplifica la radiación. Que el láser emita un haz de luz coherente nos permite observar en forma clara y sencilla el fenómeno de interferencia. Con el montaje láser rendija pantalla podremos observar en esta última franjas de interferencia. Otra experiencia en la cual se puede ver el fenómeno de difracción se realiza con el montaje láser caja de difracción pantalla que vemos. El haz, al atravesar la red, se difracta pudiéndose observar en la pantalla el patrón de difracción que por provenir de la red tiene sus máximos muy espaciados unos de otros. Si la caja de difracción se llena con humo entonces se puede observar en su interior la trayectoria seguida por los rayos después de atravesar la red. Desde su creación el láser ha sido utilizado con múltiples propósitos siendo quizá uno de los más destacables su uso en oftalmología por ser el primer campo de la medicina que incorporó un instrumento de esta naturaleza. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile José Joaquín Aguirre se realizan en la actualidad tratamientos de algunas enfermedades oculares que en la mayoría de los casos resultan ser muy eficaces. ¿Por qué la primera aplicación médica del láser fue en oftalmología? Bueno, creo yo que la primera aplicación médica del láser en oftalmología se debe a la capacidad de poder llegar a las estructuras oculares en forma más sencilla. Es difícil pensar, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar un rayo de luz que pueda atravesar un tórax y llegar al corazón o atravesar el abdomen y llegar a una trompa obstruida. Sin embargo, las enfermedades retinales como los medios transparentes del ojo son la córnea, el cristalino, el vitrio han permitido entonces que este rayo luminoso este rayo que va a producir una quemadura llegue con mayor libertad y en forma mucho más directa a la estructura por tratar. ¿Qué enfermedades oculares son tratadas con láser? Fundamentalmente las enfermedades que son tratadas con láser son aquellas que tienen que ver con problemas de la retina. Indudablemente que la que se lleva la mayor frecuencia es la retinopatía diabética es decir, la enfermedad que sufre el paciente diabético en su retina. También hay otras enfermedades como los desgarros de la retina que van a producir posteriormente un desprendimiento de retina. Si nosotros pudiéramos pesquisar oportunamente un desgarro seríamos capaces de fotocoagularlo es decir, producir una quemadura a su alrededor y con esto entonces cicatrizar la retina y evitar el desprendimiento. Existen otras enfermedades como las enfermedades tumorales como las enfermedades vasculares existen algunas enfermedades que son producidas por lo que llamamos nosotros vasculitis es decir, afecciones propias de los vasos retinales que también se benefician con mucho con la fotocoagulación de la retina. En el ojo existen otras estructuras y que van a ser dañadas ocasionalmente por alguna enfermedad. Existe una afección que se llama glaucoma en la cual hay un aumento de la presión intraocular por falta de drenaje el líquido que se produce dentro del ojo. El láser se está ocupando hace un tiempo también precisamente en permitir y abrir canales para que se pueda producir una salida de este líquido y evitar entonces la hipertensión endocular. Otras enfermedades tumorales también de la parte anterior del ojo como son algunos tumores del cuerpo ciliar también han sido tratados con láser otro tipo de láser que ya no produce quemadura sino que produce más bien una vaporización de tejido. Y también se ha buscado ocupar el láser en algunas afecciones de la córnea como son los terígenes es decir, un crecimiento conjuntival que va si no se controla a tiempo a ir a tapar el área de la pupila y también algunas afecciones palpedrales. ¿Para todos los tratamientos se usa el mismo tipo de láser? No, en el ojo se han usado bastantes variedades de láser sin embargo el que más se ha quedado es el láser de argón y que da longitudes de onda entre el azul y verde y se está usando también el láser de CO2 pero con algunas aplicaciones externas y también se está usando ahora último el neodymium jack láser que es un procedimiento que es un láser que produce una alta energía y puede destruir por disrupción tisular puede destruir tejido y es lo que se está usando actualmente para producir roturas en algunas membranas que quedan después de las operaciones de catarata con lente intraocular Sabemos que no es conveniente mirar directamente un haz de láser ya que esto podría ocasionar la ceguera ¿Cómo es posible usar el láser para tratar algunas enfermedades oculares? Eso va incide exactamente sobre el tratamiento en la retina existen algunas estructuras retinales como es el área de la mácula el área entre la mácula y el nervio óptico el nervio óptico mismo y el área de la fobia que son puntos donde la visión es mucho más exquisita naturalmente que uno evita producir quemaduras en ese sector por ese motivo los aparatos que emplean láser tienen una lámpara de hendidura o una lámpara o un biomicroscopio como llamamos nosotros en que también va una magnificación de las estructuras oculares de tal manera que uno puede en cualquier momento saber perfectamente donde va a producir la quemadura ahora hay un dispositivo de seguridad tanto para el paciente como para el médico de tal manera que cuando hay un disparo de láser se mueve una cantidad de filtros que evitan que el paciente se vaya a dañar mucho o que el médico se vaya a dañar en el procedimiento bueno este paciente es un diabético a quien le vamos a hacer algunas aplicaciones de fotocoagulación con láser en este momento es un paciente que ya se le ha hecho fotocoagulación el procedimiento consiste en dilatar la pupila se le hizo ya este procedimiento él tiene una amplia midiria si la pupila está dilatada para que el rayo penetre perfectamente se pone anestesia local tópica y la finalidad de esta anestesia es exclusivamente poder instalar este lente de contacto en el ojo del paciente sin que le duela esa es la única finalidad de la anestesia entonces a este lente de contacto nosotros le ponemos un líquido un poco viscoso para que se afirme bien y no dañe la córnea y de ahí empezamos el procedimiento entonces antes de iniciar el procedimiento vamos a marcar el tamaño spot en 200 micrones el tiempo en 0.2 segundos y vamos a poner entonces una energía de 0.3 watts en este momento el aparato está absolutamente desactivado tiene un mecanismo de seguridad que aunque yo dispare no se produce nada además tiene un contador de disparos eso es siempre mirando al frente mire abajo en este momento yo tengo la retina a la vista aquí con este lente entonces yo ubico las partes fundamentales de la retina para no dañarlas entonces las reconozco lo primero que hago es un reconocimiento del fondo de ojo me familiarizo con la topografía del fondo de ojo para evitar entonces dañar esas estructuras que son las más finas una vez que estoy seguro activo el aparato y hago entonces un primer golpe para ver la intensidad que son las más Otro uso importante se encuentra en holografía El Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile Cuenta con un láser helioleón de 15 miliwatts de potencia El que es usado en investigación Una de estas investigaciones está referida al estudio y construcción de hologramas ¿Qué significa holografía? Holografía etimológicamente significa registro completo, registro total Para dar la idea de que en vez de tener solo un punto de vista Para la reproducción como en una fotografía Uno tiene todos los puntos de vista que permite la observación a través de la placa Como si el objeto verdaderamente estuviera detrás Con todo su relieve, su tridimensionalidad Y con las perspectivas que uno logre según el punto de vista que esté observando ¿En qué consiste la holografía? Bueno, la holografía consiste en un registro Mediante una fuente especial que es el láser De un objeto que recibe la iluminación del láser Y que la devuelve hacia una placa Donde se va a registrar el holograma La que al mismo tiempo recibe otro haz de referencia O sea, no hay objetivos como en la cámara fotográfica No hay ninguna lente Sino que hay una superposición de dos ondas Que van a dar franjas de interferencia Así que el holograma, si uno lo mira Es simplemente un diagrama de interferencia Y para poder observar el objeto Hay técnicas especiales que se llaman de reconstrucción de la imagen ¿Qué tipos de láseres son usados en holografía? Bueno, el más usado es el láser de salida continua Como este que tenemos acá Pero también se puede utilizar un láser pulsado Lo que permite tener más potencia Y entonces da un rango más amplio De tiempos de exposición y de objetos que se quieren registrar ¿Cuáles son las distintas formas que existen para hacer un holograma? Bueno, todas son variaciones del mismo principio Que consiste en utilizar el haz directo O el haz de referencia Y el haz que proviene del objeto En algunos se hace, por ejemplo, con un montaje sin desviación Como el que tenemos aquí nosotros En un banco óptico Que se llama de un haz De un solo haz Y hay otros que se hacen con un haz partido Que el haz de referencia Y el haz que va al objeto Sigue en distintas direcciones hasta juntarse en la placa Para eso entonces Uno necesita más bien una superficie Que no un banco óptico ¿Por qué la holografía permite el almacenamiento De gran cantidad de información? Bueno, en parte ya está contestada por el hecho de que Uno tiene tridimensionalidad Y tiene diferencias de perspectiva en una sola placa Y por otro lado En ciertos hologramas Cada parte de la placa fotográfica Tiene el registro de la reproducción completa Es decir, si acaso a uno se le rompe un holograma La partecita que le queda igual Le permite ver el objeto completo reproducido Es como si en vez de disponer de todo el marco de la ventana Uno dispusiera solamente de una partecita Pero depende de cómo uno coloque la cabeza para mirar De todos modos va a ver la imagen completa del otro lado ¿Cuáles son las aplicaciones científicas de la holografía? Bueno, en realidad se están todavía desarrollando Hay aplicaciones que van desde Holografía interferencial Que permite medir muy pequeñas variaciones de una superficie Que se utilizan en medicina, por ejemplo Hasta la reproducción casi tomográfica En diferentes cortes Y aplicaciones que hay, por ejemplo En ingeniería Ingeniería de construcción precisa Para alineamientos En que se controlan en forma holográfica Hay otras aplicaciones de la holografía Por supuesto en conservación de información Debido a que en una superficie Uno puede almacenar en forma holográfica Un número de informaciones que supera las computadoras mejores Que actualmente se están utilizando Es así como esta luz coherente y monocromática Ilumina muchos avances de la ciencia y tecnología Que se han visto favorecidas por la cada vez creciente gama de aplicaciones El láser Amplificación de luz por medio de la emisión estimulada de radiación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!